Música Los productores del campo colombiano disponen de instrumentos y herramientas financieras para invertir en esta época de crisis y proyectar hacia el futuro la utilización de sus parcelas porque entidades como el Banco Agrario, Finagro y Banco Oldes ofrecen esas posibilidades. Compartir con las personas los instrumentos que tiene el gobierno nacional que se han diseñado para que hagan uso de esos instrumentos y aprovechando estas épocas de crisis entiendan cuáles son los instrumentos, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden acceder a estos recursos de crédito que les permita aliviar las crisis y de dónde estaría el foco estratégico frente a esto. El foco estratégico está en que la gente pueda aprovechar en general hacer inversiones en todo el tipo de adecuación de tierras, de almacenamiento, de conducción y distribución de agua con los instrumentos e incentivos que tiene el Estado. No se trata de facilitar las condonaciones, sino proporcionar alternativas viables y concretas. Lo que le estamos diciendo a la gente aquí es preparémonos, minimicemos los riesgos en la actividad productiva y generemos las estrategias necesarias para que el sector agropecuario sea y siga siendo rentable, donde sí se puede hacer, pero haciendo las cosas bien. La exigencia de líneas de crédito con intereses blandos es la alternativa. Está la línea especial de crédito, entonces se pueden esconjugar los incentivos. Esa línea especial de crédito lo que favorece es tasas de interés muy baratas con recursos de presupuesto nacional. Segundo, para la inversión está el incentivo a la capitalización rural y eso es lo que estamos poniendo aquí. Esas inversiones con este tipo de crisis que estamos afectando con el fenómeno del niño es que la gente pueda generar almacenamiento de agua, conducción de agua, minimizar el riesgo para que la gente cuando le financiemos los recursos de crédito pues tenga la oportunidad de apalancarse y pagar estas inversiones a largo plazo y los instrumentos del Estado están ahí para ser utilizados. Tampoco se trata de aprovechar la ocasión para colocar cartera, sino de oxigenar al sector productor del campo.